Mañana le damos la bienvenida al doctor Elmer Huerta en su espacio vital con una consulta, con una pregunta muy importante. ¿Cuál es la relación, doctor, entre tener internet en casa, estar frente a la computadora, etcétera, y el riesgo de morir por COVID-19? Buenos días, Carlos, Jorge, buenos días, buenos días también a todos nuestros oyentes. Es una relación muy fuerte, Carlos, que se resume en que aquellos hogares, aquellas personas que no tuvieron acceso al internet durante el primer año de la pandemia, tuvieron mayor mortalidad, murieron más por COVID-19 que aquellas personas que tuvieron acceso al internet. Este sorpresivo hallazgo está publicado en la revista Llama, para nuestros oyentes que les gusta la fuente, del 4 de marzo, Llama Open Network, se llama la revista, y allí está el artículo de la Universidad de Chicago. ¿Qué es lo que hicieron los autores, Carlos, Jorge? Interesante, fueron a analizar de más de 3.500 condados, municipalidades que se llaman aquí, en todo Estados Unidos, para tratar de ver en dónde había mayor mortalidad por COVID-19, y luego fueron a investigar una serie de lo que se llaman determinantes sociales de la salud, es decir, niveles de pobreza, acceso a alimentos, acceso al seguro de salud, pobreza, etcétera, y entre ellos, por primera vez se les ocurrió a los investigadores incluir en este análisis, acceso al internet, ya sea internet de banda ancha, o a través del teléfono celular, o con los antiguos modems, lo que sea. Y qué claro salió el estudio, Carlos, este Jorge, por cada 1% de acceso al internet en una comunidad, se asoció con, si hubieran salvado, por cada 1% de, digamos, de acceso, si hubieran salvado 2.4 muertes por cada 100.000 personas en el campo, y en las áreas urbanas, por cada 1%. Si la gente hubiera tenido 1% más de acceso al internet, se hubieran salvado 6 vidas por cada 100.000 habitantes. La relación es clarísima. Ahora, ¿por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Qué tiene que ver el acceso al internet? Si el internet no te filtra el aire, ni te aumenta tu sistema inmunológico. Información, me refiero. Información es información, 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 uno. Y la otra es que durante la pandemia, Carlos, todos los servicios de salud en todo el mundo empezaron a dar, ¿qué? Telemedicina. Y entonces una persona que no tenía acceso al internet no podía tener ni siquiera una conversación con un profesional de la salud a través del internet. Entonces, pero es básicamente la información, el acceso a la información lo que ha hecho de que estas personas mueran más. Imaginémonos, ¿verdad? Una persona que no tiene internet. En el Perú, en el Perú, el acceso al internet es bajo en muchas regiones. Claro. ¿Cómo se enteraba de lo que ocurría? ¿Cómo se enteraba de que había que medir el pulso oxímetro? ¿Cómo se enteraba de que tenía que ir temprano? No, no había manera. Quizás radio, quizás televisión, si es que llegaban, o preguntarle a la comadre, preguntarle al compadre. Entonces, esa falta de información ha retrasado tratamientos, ha retrasado acceso al servicio de salud, ha retrasado acceso a los hospitales, y eso podría explicar esta mayor mortalidad. Entonces, los autores dicen que esto tiene que corregirse y que el acceso al internet ya debe ser considerado como un determinante de la salud. Ya no es un lujo, porque recordemos, cuando apareció el internet, ¿quiénes eran los que proveían el internet? Las compañías privadas de telefonía, ellas son las que construyeron la infraestructura. Y a dónde llevaron la infraestructura, a dónde iban los cables, a dónde iba toda la infraestructura, a los vecindarios más pudientes, porque allí estaba el dinero que él podía pagarlo. Entonces, las zonas más pobres, las zonas olvidadas, no tuvieron acceso al internet, no han tenido históricamente acceso al internet. Y una de las consecuencias de este estudio es eso, que los gobiernos se preocupen porque el internet sea considerado como el agua potable. Es decir, que todos tengan acceso al internet de banda ancha y que no se haya considerado como un lujo. No lo es. Y doctor, un paso después sería la educación, en el sentido de utilizar esta herramienta, este servicio, de una manera adecuada. Porque entendemos que también en esta pandemia, muchos que se han tenido acceso a internet, lo utilizaron para, digamos, crear noticias, mentiras. Y otros para acceder a información, ¿no? Que al final, en el uso, por ejemplo, el dióxido de cloro y demás, ¿no? La educación también es importante allí. Sí, correcto. Eso es muy cierto. El uso que se le ha dado al internet por algunos grupos de crear noticias falsas, etcétera, ha sido también, obviamente, uno de los elementos que ha causado muchísimo problema en esta pandemia. Pero en globo, más ha pesado la falta de acceso y su impacto a la mortalidad que esos burlos y ese tipo de falsas noticias que se crearon en el internet. Tienes toda la razón, Jorge, pero en el balance general, la falta de acceso al internet ha sido de mayor peso en explicar las muertes de las personas. Muy bien, doctor Huerta, muchas gracias, como siempre. ¿Qué tenemos hoy a las 5 de la tarde en Espacio Vital? Hoy día vamos a ver un tema muy interesante, mi querido Carlos. Durante la pandemia, ¿cómo se ha afectado la vida sexual de las personas? Esa es una pregunta abierta. ¿Mayor, menor problemas? ¿Qué ha pasado con la sexualidad del ser humano durante la pandemia? El número de la salud hoy día es un número grande, pero muy importante, 1.400, 1.400. Y la parte del cuerpo humano de la que vamos a aprender hoy día se llama el tarso, con T de Tomás, tarso. Muy bien, doctor. Lo escuchamos entonces a las 5 de la tarde en Espacio Vital. Y por supuesto, esta sección usted también la puede volver a escuchar a través de nuestras redes sociales. El comentario del doctor Elmer Huerta en Espacio Vital. Gracias, doctor. Que tenga usted un lindo fin de semana.